Hola, mi nombre es Héctor y vengo desde Jacksonville, Florida. Vengo para el estudio de Willistar S&P para hacerme una corrección, ya que cuatro años atrás me había hecho un procedimiento y no quedé satisfecho con mi resultado y tengo que ir al mejor. Tuve que venir al mejor, Willistar, le llaman el Jordan del S&P. Por eso vengo aquí y yo espero que todo esto me recuerda a cosas negativas y ya vamos a ver cómo esto queda. Oye, pero qué diferencia así y lo que falta. Bueno, mi gente, acabo de hacer mi sesión con Willistar S&P y como decían lo prometido de deuda, miren. Miren cómo quedó esto. Te puedo decir que en cuatro años no me he sentido tan bien como me siento hoy y como dicen que Willistar es el Jordan del S&P. No, 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 no. Él es la definición del S&P. Cuando tú escribes S&P en Google o en cualquier otro sitio, va a salir Willistar, el mejor. Si no, 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 no. ¡Gracias!